Vamos ahora con otras noticias, el partido Podemos se unió al PAN realizando su asamblea nacional en donde proclamaron a su binomio presidencial. Este domingo durante la celebración de la asamblea nacional extraordinaria el partido Podemos proclamó a Roberto Arzú como candidato a la presidencia del país por la coalición Podemos-PAN. Asimismo los delegados aprobaron la proclamación de José Antonio Farías como vicepresidenciable. Hoy en Podemos, este partido nuevo, nace un corazón nuevo. Nace un corazón nuevo que es nuestro símbolo, con un espíritu nuevo, con un sentimiento nuevo, con una ilusión nueva, con una pasión nueva. Porque podemos hacer grande a Guatemala. En esta asamblea solamente fueron proclamados los candidatos a las diputaciones del Congreso de la República de los diferentes distritos, los candidatos a representar el Parlamento Centroamericano y el binomio presidencial. El partido postulará a representantes de 360 cargos a elección popular, incluyendo las corporaciones municipales. Gracias. 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 Gracias.